¿Es posible tener 50 años y verse como de 20? Bueno, en solo media hora los hilos tensores de la doctora Diana Cuellar hacen milagros. He venido siempre con la doctora Diana Cuellar a hacerme un tratamiento para que tenga un poquito más de firmeza mi piel. Esto es lo que se... lo primero que te vende, que se cae, es un poco acá. Tratar de levantar un poquito esto, algo que no sea muy invasivo, que es lo que siempre hacemos con ella. ¿Cambios en la piel por la edad? Ha bajado de peso y tiene flacidez en su rostro. Tranquila que existe un último tratamiento no invasivo para lucir como de 20 primaveras. ¿Cuántos años tienes? ¿Un aproximado? 15 por 15. Pero digamos que te está ayudando mucho. Sí, sí, sí. No, mira, ya estoy en base 5. La reconocida actriz Mari Pili Barreda ha logrado mantener su belleza intacta, pero tiene esta flacidez en el cuello propio de la edad, que hoy eliminaremos junto a la doctora Diana Cuellar. Hola, soy la doctora Diana Cuellar y les doy la bienvenida a Medicina Estética Ser. Hoy día vamos a hacer un tratamiento con los hilos mágicos de polidioxanona. Estos hilos tienen unas espículas, unas espinitas que nos anclan la piel en la zona que deseamos para dar un efecto tensor, pero realmente su magia es que estimulan el colágeno progresivamente con los días. Entonces, a partir de los 15 días a más, este material va a estimular el propio colágeno en la piel y hacemos un efecto lifting regenerativo. Es algo no invasivo que nos ayuda a regenerar y a rejuvenecer. Dejar de lado esas caídas en el rostro que reflejan el pasar de los años. Ahora es posible con este tratamiento. Vamos a comenzar a tomar unas medidas en el rostro y evaluar cómo va la flacidez en el rostro de nuestro paciente. ¿Ese tratamiento es de alguna edad en adelante? ¿De repente 40, 30? No, lo bueno es que es muy versátil. Este tratamiento se lo pueden hacer incluso pacientes jóvenes, porque además de la flacidez del rostro, también nos ayuda para levantar la colita y la ceja. Se puede poner en la zona de la papada. Que la mayoría tiene papada. Claro, todas las chicas, incluso personas muy jovencitas, comienzan a tener esa papadita. ¿Y su efecto cuánto puede durar? El efecto de los hilos principalmente dura entre un año a un año y medio, pero la presencia del hilo hace que siga estimulando el colágeno. ¿Segunda sesión? ¿O es la primera vez? No, es primera vez que me voy a hacer los hilos mágicos. Vamos a comenzar a aplicar directamente los hilos. Vamos a comenzar con el primer vector de tensión y por debajo de la piel, suavemente, va ingresando. A primera impresión podría pensar que es un tratamiento doloroso, pero se equivoca. Entonces vamos con el segundo punto. ¿Este tiene un poco de dolor, doctora? Ahorita como vemos, como ya hemos puesto un poquito de anestesia, no duele nada. Ahí vamos traccionando, ahí está jalando y yo jalo esta pielcita y ahí anclé. También este pómulo se ve más marcado, más definido, porque la definición de los pómulos se va perdiendo con los años. Al reír también, ¿ven que se tensa más hacia arriba? ¿Y sientes los hilos? Sí, al ratito que los pones. Acá ya no siento mucho el inicio. Todavía acá siento un poquito, bueno, y este que lo acabo de poner, pero... Vamos a darte tu espejito para que te puedas ver. ¡Wow! Esto sobre todo. Ya se ve la mejoría. Estás linda. Hola, como ya hemos visto este tratamiento, es muy sencillo rejuvenecer y tratar la piel del rostro con novedosos tratamientos. Los invito a Medicina Estética Ser, donde los vamos a atender de la mejor manera. Ya sabe que detener esas caídas es posible, solo es cuestión de tomar la decisión.